Al uno pues nadie Maléga me Maléga me Maléga me Maléga ma'am Maléga ma'am Ma'am this side Ma'am this side Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Ma'am Ma'am Wait 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 Ma'am Maléga ma'am Oh Tiger 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 Kishu ma'am Tiger bhai, ¿qué te va? Tiger bhai Tiger bhai, ¿qué te va? ¿Cómo estás ma'am? Hi Mi chame, ¿qué te va? Sí. ¿Y tú estás ahí? En este casero, ¿qué te va ? Está todavía. ¿Te va a saber más? ¡Mam, mi chame! ¡Mam, mi chame! ¡Mam, mi chame! How do you do, pacifichas y que, ya! ¿Qué te va ? ¿Te va a saber más? ¿Cómo estás, si? ¡Mam, ¿me tienes ahí! ¿Me tienes ahí? ¡Mam, ¿me tienes ahí? Gracias, ma'am. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!